Pero el equipo está animado, está reforzado y la vida cuenta que en los clásicos pues nunca, no interesa el pasado, es el partido de mañana, es la final de mañana, no interesa el puesto que tengas en la clasificación, no interesa si te han ganado o has ganado tanto o no, todo se juega a 90 minutos y el equipo está bien, está muy consciente de ello, es para nosotros el partido de la temporada, nos jugamos el orgullo y vamos a dar la cara. En estos partidos de los compromisos no entra la estadística, qué hiciste o dónde vas, cuántos goles a favor, derrotas, victorias, qué lugar ocupas en la clasificación, aquí no, aquí se juega algo más que los tres puntos, se juega el orgullo, el orgullo de la ciudad, el orgullo del regio, de los rayados y nosotros entendemos esto y jugaremos así. Tigres, bueno pues un equipo, qué voy a hablar de ellos, un equipo que Ricardo lleva muchísimos años ahí, que juegan de memoria, con gente con mucha calidad, con mucha experiencia y que son locales, o sea que va a ser un rival durísimo, va a ser un partido muy duro, hay que trabajarlo mucho y esperemos salir con la victoria. Muy motivado, yo estoy muy muy motivado, muy muy contento de volver, me he echado buenos clásicos en mi carrera deportiva, no te olvides que jugué muchos años en Chivas, en América, estuve en Atlético de Madrid, con Real Madrid, español, con Barcelona, en fin, y me faltaba el clásico norteño, lo voy a vivir intensamente, sin lugar a dudas, muy motivado, estoy muy muy motivado porque sé cómo se juegan los clásicos, sé cómo la gente de Monterrey, me lo han hecho saber estos cuatro o cinco meses, tanto los Tigres como los rayados y bueno, evidentemente va a ser un partido sin recibir ni dar tregua.